Hola a todos, buen día. Les traigo una muy buena noticia. Hace unos minutos ya se acaba de publicar a través de las redes sociales del MIRIS que ya está disponible a partir de hoy la plataforma del segundo padrón del bono familiar universal. Recordemos que de acuerdo a los comunicados que han salido anteriormente, iba a estar justamente disponible entre estas fechas. Ya a partir de hoy ya lo hizo oficial el MIRIS. Te recuerda que en este caso las familias beneficiadas es alrededor de 2 millones y medio y son solamente aquellas familias que lograron validar de manera correcta su inscripción en el Registro Nacional de Hogares de RENIC que si recuerdan estuvo disponible hasta el 3 de junio. Aquí lo que te recuerda básicamente son también los tipos de pagos que se van a hacer que empieza a partir de hoy que es depósito en cuenta en el Banco de la Nación o entidades privadas, pago por celular, por aplicativo Tunki o también por las empresas transportadoras de valores. Esos son los carritos que te van a llevar hasta tu domicilio el pago. Bien, entonces para que tú sepas si eres beneficiado o no de acuerdo a la inscripción que tú has realizado tienes que ingresar a la misma plataforma, acá nos están poniendo el link, que es en la plataforma bonouniversalfamiliar.pe y aquí tú vas a poder revisar con tu DNI y tu fecha de emisión si eres beneficiado o no. También te sugiero que revises correctamente tu fecha de emisión. Aquí yo he hecho un video para que sepas cómo realizar y no tengas ningún error al momento de consultar. Bien, y aquí también está dando un cronograma respecto a las personas que le corresponde depósito en cuenta en el Banco de la Nación. Si a ti te salió que te van a depositar a tu cuenta en el Banco de la Nación lo harán en estas fechas de acuerdo a tu último dígito de tu DNI. Bien, acá en la fecha que está viendo ahorita. Bien amigos, entonces para eso era el video, para darte esta muy buena noticia. Luego voy a hacer otro explicando de manera más detallada cómo cobrar este bono. ¿Ok? Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho.